Hola, hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, como ya sabéis, hoy he ido a la vaquería, a la granja es la pasiega para comprar la mantequilla, porque me gusta mucho como sale con la mantequilla natural, ¿vale? para haceros el smen yo he comprado medio kilo, pero le pondré este trocito que me ha sobrado de la otra y así la termino yo por mi propia experiencia, chicas, voy a guardar la leche os puedo decir que a mí con la mantequilla del Mercadona y de Lidl me han salido bien ¿vale? la del día no me ha gustado bueno, las que he probado y me han salido bien son de Lidl y Mercadona, ¿vale? así que os dejo los ingredientes y los pasos vamos a utilizar un litro de agua dos cucharadas soperas de sal y dos cucharadas soperas de orégano y medio kilo de mantequilla yo he puesto nada, un pelín más en cada lado porque voy a añadir estos 100 y pico gramos más y por otro lado un litro de agua hirviendo ¿vale? que es donde vamos a añadir el orégano bueno, os dejo con los pasos, chicas en el agua que tenemos hirviendo le vamos a añadir las dos cucharadas de orégano vamos a remover un poquito y lo vamos a dejar una vez empiece a hervir unos 5 minutitos ¿vale? muy importante después lo dejaremos enfriar en la nevera para que enfríe más rápido y sobre todo no se puede trabajar con este agua hasta que esté completamente fría no podemos mezclar el agua caliente con la mantequilla ¿vale? o sea, imposible, haríais un desastre ¿vale? cuando la tenga lista la dejaré en la nevera y antes de utilizarla la colaré para quitarle el orégano vamos con el siguiente paso en un plato lo suficientemente grande para poder trabajarla porque vamos a trabajarla tipo harina vamos a añadir la mantequilla yo ya os digo, la voy a poner natural bueno, a mí al menos me la venden por natural he ido hasta la granja a buscarla ¿vale? así que le voy a poner la mantequilla vamos a ir deshaciéndola un poquito así con las manos para poder trabajarla ¿vale? sobre todo las manos bien limpias, chicas bueno, voy a ir deshaciéndola mirad por aquí tengo ya el agua de orégano hirviendo ¿vale? la voy a dejar 5 minutitos, la apagaré y la pondré en la nevera para que escurra ¿vale? o sea, para que enfríe, perdón chicas, yo os recomiendo que la trabajéis con las manos que no pongáis guantes ni nada para después cuando añadamos la sal pues poder tocarla bien y saber cuando se ha integrado y no queda ningún granito de sal ¿vale? es muy importante y sobre todo no utilicéis el microondas para deshacerla un poco ¿vale? hacedlo así a mano como podáis está a temperatura ambiente pero es que al ser natural pues está un pelín más más dura ahora veremos si el agua me sale limpia o me sale más blanca si me sale más blanca es más natural pero creo que tiene pinta de que... no sé bueno, ahora veremos ahí está la prueba chicas, me voy a secar un poquito las manos para sacar lo otro del fuego muy importante que no sequéis las manos con algún trapo que tenga olor a detergente o algo ¿vale? por eso yo lo estoy haciendo con servilletas de papel bueno, vamos a sacar esto de aquí del fuego y lo vamos a dejar en la nevera ¿vale chicas? lo vamos a dejar en la nevera para que enfríe y poder utilizarlo lo antes posible así que lo vamos a sacar y lo voy a meter a la nevera ahora, con el litro de agua que tenemos aquí a temperatura ambiente le vamos a añadir para trabajar la mantequilla chicas, no pongáis ni agua tibia ni agua caliente para nada no queremos que se deshaga la mantequilla ¿vale? la mantequilla no va a quedar tipo pomada y no se nos va a deshacer o sea, no la queremos deshecha queremos trabajarla así ¿vale? así que vamos a empezar a trabajarla de esta manera no os voy a cortar el vídeo para que veáis paso a paso y como va quedando la mantequilla ¿vale? si os salpica un poco no pasa nada el verdadero es men ¿vale? se hace se compra la leche de la vaca como yo he comprado que la tengo por ahí y se deja fermentar entonces se mueve, se mueve, se mueve, se mueve y lo que sale de ahí esa mantequilla con esa se hace el smen verdadero y puro y fuerte o sea es con esa ¿vale? porque estas como veis el agua sale blanca no tiene suero de leche ni tiene nada y mira que es de la vaquería o sea, fijaros que según ellos la venden como natural sí que es verdad que cuesta un poquito más trabajarla y huele más a leche que que la del que la del Mercadona Lidl y todo esto pero la verdad es que el agua sale bastante limpia pero bueno haremos la prueba compraré 5 litros de leche y la haré con la mantequilla que voy a hacer yo la voy a sacar yo de la leche la mantequilla y lo haré y haré la prueba con los dos a ver que tal podemos añadir más agua si queréis muy importante apretar pero claro con cuidado porque si no nos vamos a poner perdida con el agua hay que lavar la mantequilla hasta que el agua salga completamente limpia vale sí que es verdad que este agua no está tan limpia o sea no está tan limpia como la del Mercadona vale sale más blanquita no sé si desde ahí lo podéis apreciar pero bueno yo que la he hecho con los dos tipos sí que noto la diferencia la verdad bueno vamos lavando la mantequilla le vamos entrando agua si veis que se hace muy pesado pues pasad del vídeo un poquito para adelante yo lo hago así para las que nunca lo hayan hecho para que vean el procedimiento paso a paso y sin cortes vale chicas a ver está claro que después cuando la deje reposar sí que la tendré que cortar pero bueno porque no voy a dejar toda la noche con el móvil grabando pero en los pasos así que hay que trabajarlas así que os los quiero grabar vale chicas es trabajarla así un ratito vale hasta que esté bien 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 manejable bien suavita así que os lo paro un poquito y yo sigo trabajándola unos 10 minutitos más bueno chicas mirad mi mantequilla ya está manejable vale está ya tipo ahora lo que vamos a hacer es tirar este agua que tiene y terminar de lavarla con la otra que nos queda vale le tiramos este agua la escurrimos completamente le he tirado todo el agua vale y le voy a poner y le voy a poner la que me quede y la voy a continuar lavando un poquito sí que me ha salido un poquito blanca así que la voy a lavar por segunda vez mientras que os vaya saliendo blanca a lo mejor yo necesito lavarla dos veces pero a lo mejor vosotros necesitáis lavarla tres veces porque a lo mejor vuestra mantequilla es de más calidad o más pura y tiene más suero de leche por lo tanto no se sabe así que la seguimos trabajando veis que está súper manejable y nada por aquí yo sigo trabajando mi mantequilla nada chicas esta mantequilla se usa para muchas cosas vale si hacéis un pollo al horno y le rocé cuando ha acabado le rocéis nada una pizca o sea esto menos porque luego súper concentrado por el pollo y lo metéis cinco minutos más al horno le da un sabor súper bueno se utiliza en jariras muy importante imprescindible en el cuscús se utiliza en muchas cosas vale en carnes hasta en algunos dulces es la verdad es que es un es opcional pero cambia mucho el sabor de usarla por ejemplo hacer un cuscús con ella que sin ella cambia muchísimo el sabor pero muchísimo os lo prometo a mi marido le das un cuscús sin la mantequilla rancia y no le gusta y se lo das así y dice que le recuerda al pueblo esta yo tengo que tengo que reconocer que cuando mi madre mi suegra me manda la mantequilla esta es súper buena pero claro ella a lo mejor la ha dejado dos meses yo estoy deseando que pase el mes para poder usarla aunque a veces sí que es verdad que la dejo más pero hay mantequillas de estas que duran años y contra más años tengan más fuerte su color más rancia es y más buena es más calidad vale la gente mayor la guarda fuera de la nevera yo lo he aprendido en mi suegra yo no la meto en la nevera además que os va a tardar un montón en ponerse rancia si la guardáis en la nevera vale una vez envasada chicas hay que ponerla en el armario que esté oscuro que no tenga luz y no abrirla para nada ni siquiera para ver cómo está durante cinco semanas un mes lo mínimo vale bueno le voy a vaciar este agua chicas mirad a ver vamos allá y ahora el siguiente paso mirad ya está cansadita la mantequilla mucho trote lleva le vamos a añadir las dos cucharas de sal vale y hay que trabajarla 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 y trabajarla hasta que la sal esté completamente incorporada y hagáis así y no la notéis o sea esté completamente deshecha y no se vale deshacerla primero en agua hay que trabajarla vale chicas es una cosa que tiene un poquito de trabajo no es un trabajo duro ni pesado ni que digas es imposible es tener un rato un tiempo y bueno y pensar que esto luego te dura un montón porque claro en las comidas se echa una cucharadita no se echa más pues eso vamos trabajándola así ya veréis que cansada que acaba la mantequilla parece una buttercream mirad podríamos decorar un pastel perfectamente con ella yo todavía la noto es más o menos una media hora trabajarla chicas así que yo os cortaré un poquito el vídeo porque no voy a tener aquí viendo mi mano amasar la mantequilla media hora después de esto hay que dejarla reposar media hora ¿vale? también mirad yo todavía la noto o sea que imaginaros es trabajarla hasta que esté completamente incorporada muy importante chicas también cuando la utilicéis esto después queda salado ¿vale? va a quedar salada y rancia por lo tanto echadle un poco menos de sal a las comidas porque pensar que luego le vais a añadir una cucharada de esto que tiene sal y está rancio ¿vale? bueno la seguimos trabajando llevaba tiempo que tenía que hacerla en verdad ya la tendría que haber hecho hace tiempo porque me queda poquita me quedan creo que tres cucharas en el bote y ahora pues tengo que esperar un mes para poder utilizarla y encima ahora con época de lluvias y fríos apetecen jariras y la verdad me voy a quedar un tiempo sin pero bueno le pondré solo un poiquitín para darle sabor e ir apañándome con lo que me queda no la guardéis en la nevera para que se haga porque no se os va a poner rancia ¿vale? se deja en el armario oscuro en la despensa vaya bueno la seguimos trabajando yo tengo la mano cansada pero todavía me quedan unos 10 15 minutitos más de amasar ¿vale? es ir haciendo así para ir deshaciendo la la sal y además es que no podemos hacer nada más porque el siguiente paso es con el orégano con el agua de orégano y todavía no está fría no la podéis poner ni una pizca caliente ¿vale? chicas o sea ni templada ni nada porque no va a salir se os va a empezar a deshacer todo yo aunque tenga siempre le pido a mi suegra que me mande porque es más buena la verdad o sea que yo la miro con buenos ojos pero no sé me gusta más la verdad bueno chicas sigo amasando hasta que quede completamente incorporada y estoy con vosotras bueno chicas mirad mi mantequilla está la pobre ya que no puede más está súper cansada ya se me ha incorporado por completo la sal yo ya no noto ningún granito de sal ¿vale? así que ahora la voy a dejar así media hora es importante dejarla descansar porque hay que añadirle el agua con el orégano y si está tan trabajada no nos la va no la va a chupar ¿vale? así que vamos a dejarla así una media horita vamos a recogerla todo lo que podamos y la vamos a dejar una media horita ¿vale? yo voy a ayudarme ahora ya con la otra mano a sacar todo para aprovechar lo máximo posible de esta manera y la vamos a dejar así media hora ¿vale chicas? bueno chicas no tengo mucho espacio porque mi marido me ha quitado la cocina que está haciendo una cosa él en la cocina así que me he venido a acabaros la receta en el salón lo que vamos a hacer es colar el agua que hemos hervido con el orégano ¿vale? hemos puesto un litro de agua con dos cucharas de orégano el agua nos tiene que quedar así negrita así que vamos a empezar a trabajarlo vamos a utilizar la mitad un medio litro más o menos y quito esto mamá lo vamos a añadir de esta forma por encima de la mantequilla ya trabajada mamá ¿y quito esto? ha pasado media hora ¿vale chicas? lo he dejado reposar media hora y esto está completamente frío ya o sea no está frío de nevera pero está a temperatura ambiente y vamos a trabajarla un poquito para incorporarle un poquito este agua de orégano mamá yo cariño no cariño no te manchas así de esta manera me quito esto agua mamá vamos a terminar vamos a terminar mamá esto te esto te sobre todo no la echéis toda tenéis que echar solo medio litro la mitad del agua ¿vale? y la trabajamos un poquito unos 10 minutos con este agua bueno la vamos trabajando Damiá por favor ya sabemos que no se va a incorporar todo espero que coja sabor del orégano ¿vale? esto te es mamá Damiá yo te lo he hecho mamá es que mi marido me ha quitado la cocina porque está lloviendo y se ha puesto en la cocina a hacer algo así que como esto no necesita fuego ya ni nada pues me he venido aquí al salón a haceroslo mamá mamá la seguimos trabajando un poquito Damiá no metas las manos cariño no venga sal de encima va estamos aquí en el salón mirad vengo los críos por aquí también está cayendo una que es una pasada vamos incorporando el agua así un poquito ¿cómo bebe? ¿verdad? ¿yo bebe? ¿verdad cariño? sí bebe la trabajamos unos diez minutitos ¿vale? ahora si se ve bien ahí es que ya os digo que no tengo mucho espacio aquí mamá mía ¿esto es esto? no Damiá ¿Damiá me enfado? ¿cómo no? Damiá para por favor bueno seguimos mezclándola así incorporándole agua hacia adentro ¿vale? de esta manera ¿no? bájalo al suelo la verdad que es un trabajo un poco cansado porque acabas con la mano y el brazo muerto ¿no? pero vale la pena porque te sale bastante cantidad y te dura mucho tiempo así que lo vamos trabajando mirad que masa más cansadita Damiá por favor para Damiá ¿me traes una cuchara cariño? para quitarme las cosas de la mano bueno seguimos trabajándola grande 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 sí cariño no una cuchara sí muy importante chicas si no trabajáis la masa bien tanto al principio como ahora no os va a quedar no os va a quedar el smen bien ¿vale? es mucho depende de cómo lo amaséis para incorporar los ingredientes solamente son dos ingredientes los que tenemos los que tenemos que incorporar así que tenemos que incorporarlo bien ¿vale? porque si no no os va a quedar un smen bien hay que amasarla muy bien mirad es crema prácticamente hay que amasarla súper bien bueno me voy a quitar lo que pueda con una cucharita porque no me quiero lavar la mano todavía porque me falta una vez bueno no pasa nada me ha traído una pequeña bueno ahora lo que vamos a hacer es quitarle este agua escurrirla ¿qué hace mamá? quitarme esto cariño quitar esto mamá dame una servilleta que he dejado ahí misteri una o dos una dos espera ya todo solo me voy a quitar un poco para que no se me para que no se me repale el plato ¿vale? bueno vamos a escurrir este agua ¿vale? este agua se la vamos a sacar ya no nos sirve ya la hemos trabajado así que ya no nos sirve y la vamos a escurrir en un plato donde queráis porque esta ya no la vamos a utilizar ¿vale? vamos a escurrirle todo lo que podamos con cuidado porque ahora está muy líquida muy trabajada y se os puede caer la mantequilla así que la aguantamos un poquito así quítame el bol de string bueno bueno ahora dame una servilleta déjalo ahí sal damia ahora lo que voy a hacer es ponerle el agua restante que me queda de orégano toda ¿vale? ahora sí que ya la vamos a poner toda y vamos a hacer lo siguiente vamos a esparcir la mantequilla por todo el plato para abrirla lo máximo posible y vamos a dejarla con el agua así cubierta de agua durante una hora muy importante dejarla una hora si podéis dejarla dos pues la dejáis así que vamos a dejarla así muy importante dejarla así durante una hora ¿vale? pasada esa hora lo que haremos será escurrir muy 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 bien nuestra mantequilla damia muy bien nuestra mantequilla y meterla en un bote escurrida sin ni una gota de agua importante que una vez la metamos en un bote esterilizado y de cristal que no quede nada de agua bueno la vamos a dejar así una hora y volvemos bueno chicas por aquí lo he dejado exactamente dos horas ¿vale? en reposo ahora lo que voy a hacer es vaciarle completamente el agua y colocarlo en un bote de cristal bueno lo voy a vaciar en la pica más fácil que mi marido me está arreglando el lavavajillas que se me ha jodido bueno ahora vamos a hacer lo siguiente ¿vale? vamos a ir cogiendo cantidades vamos a ir escurriendo todo el agua que pueda tener y vamos a ir metiendo en el bote sobre todo que no nos quede nada 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 de agua ¿vale? o sea nada muy importante que no tenga agua para que no nos haga moho nada nos quede Yo he cogido un bote de estos de garbanzos que es de medio kilo. Y si me sobra un poco me lo pondré en otro bote más pequeñito. Pero pensad que esto lo tenemos que ir apretando y que no quede aire. Voy a coger una cuchara para apretarlo. Mirad, me estoy rellenando otro bote porque en el otro ya no me cabe. Así que vamos a sacar lo máximo posible. ¡Está calentando! Mirad, chicas, yo he sacado todo lo que he podido, ¿vale? Y aún escurriéndolo tenía esto de agua. Ahora lo que voy a hacer es prensarlo bien, que no tengan aire debajo. ¿Veis? Bueno, chicas, yo les he quitado el aire de los botes que tenían. Mirad. Todo lo que he podido, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es limpiarlo bien de aquí. Para poder cerrarlo bien. ¿Vale? Y los vamos a cerrar a presión. Los prensamos bien y miramos que no tenga ninguna gota de agua. ¿Qué? Está cayendo una. Mirad. Mirad. A ver. La llovía. Está fuerte. Es que ya me jodió. Ciérrame los botes fuerte, por favor. Una vez los botes cerrados hay que guardarlos en un lugar oscuro y bien cerrados, ¿vale? Y durante mínimo cinco semanas, pasadas de esas cinco semanas, lo abrís y lo probáis. Si todavía no está hecho, lo seguís dejando una semanita más. Venga, ciérralo fuerte. Mirad. Pues nada. Aquí tenemos nuestros men. Nos han salido dos botes. Uno de medio kilo y otro de 370 gramos. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, déjame un like. Suscríbete a mi canal y hasta otro vídeo. Inshallah. ¡Carabastas! En su Lobo. Katie改 formada.